Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia en las noticias. Ha muerto Gabriel Garbis Molina, reconocido dirigente conservador de Barranca Bermeja, fue concejal de esta municipalidad, fue diputado del departamento de Santander, fue senador de la república, delegado de la OEA en el Perú. De un fulminante infarto se ha ido Gabriel Garbis Molina. José Taborda, compañero de luchas, una de ellas tiene que ver con la reciente campaña electoral. Una triste noticia, José. Claro que sí, para todos los barranqueños se nos ha ido un gran hombre, un gran líder político, una persona que ha dejado un legado importantísimo en esta ciudad. Es triste la noticia que hoy nos embarga a todos los barranqueños. ¿Qué conoció? ¿Cómo fue su muerte? Bueno, lo poco que he podido hablar con los familiares, con su hija Sandra Galbis, con la doctora Magdalena, fue un infarto, así lo ha dictaminado a los familiares cercanos. Se cree que es un infarto que ha terminado con su vida. ¿Cuándo fue la última vez que dialogó con él? Personalmente, ayer en horas de la mañana, como entre las 10 a las 12 del día, y anoche vía por teléfono, hablé con él. Juan Palacio fue secretario del Consejo de Barranca Bermeja, muy cercano a Gabriel Garbis. ¿Qué recuerda a él? No, pues, buenos días para todos, y hoy, con tristeza y con dolor, tenemos que decirle a Barranca Bermeja que se fue mi padre, mi padre político, porque al lado de él, pues, aprendí muchas cosas, y con él trabajé muchas cosas, e hicimos cosas por el bien de Barranca Bermeja. ¿Qué supo de su muerte? No, que fue un preinfarto que le dio al hombre fulminante, y la verdad que nos duele. Se fue un gran líder, un hombre muy querido en Barranca Bermeja, con todo lo que podamos decir, era un hombre bondadoso y que le servía a la gente, y lo recuerdo y lo recordaré siempre, además de ser mi compadre. Si ves, entonces, una persona para mí interesante, de la cual aprendí muchas cosas por el bien de todos, y seguiré trabajando de la mano de los que con él lo hicimos siempre. ¿La última vez que dialogó con él, cuándo fue? Bueno, hace días no dialogábamos, pero en la campaña política nos vimos y nos dimos la mano, y hablamos, y pues siempre cordialmente, con todos los defectos que habían, pero había un acercamiento de familia, y un respeto hacia él como padre, que me enseñó a hacer lo que hoy soy. Esa es la noticia que se genera en Barranca Bermeja, la muerte de Gabriel Galvin Molina, aquí en su residencia nos encontramos con sus amigos, también a la espera de sus familiares, que se encuentra el cuerpo sin vida de Gabriel Galvin, permanece aún en su residencia. Continúen ustedes con más información en Estudio, buenas tardes. Gracias por ver el video.